Este domingo a las 10 de la noche en Sí Va a Salir. Hemos llegado al Estadio Bonumental de la Unza. Desde Arequipa. Mira, Carlitos, a mí se ríe, como yo. Te veo, cuando eras chiquito te veía. Nos encontramos con el arquero de la selección, Carlos Cáceda. ¿A qué famoso le pedirías un celo? A ti, pues. ¿Cómo lo queda, pues? ¡Eso! Además. ¡El marzo de Incha! Calentamos los ánimos para el próximo encuentro de la selección. ¡Lo vamos a definir con Condorito y el culi! Con un hilarante enfrentamiento entre peruanos y chilenos. ¡Condorito viene acompañado de su perro guachito! ¡Con Francisco! ¡Mío! ¿Pero para qué te han traído cabezas si eres igualito? Este domingo estaré con Orderique en Siva Salud. A las 10 de la noche en América.